Durante los últimos preparativos previos a las elecciones en el estado de Durango, María Leticia Vierma Goitia, consejera del Instituto Nacional Electoral en Gómez Palacio, comentó que en el transcurso de la mañana ya llevan el 90% de los paquetes entregados, el cual consta de las cajas de las mamparas y los paquetes de las boletas electorales, los cuales deben estar entregados por completo a los respectivos presidentes de la casilla a más tardar a las 8 de la noche de este viernes. Por ejemplo, si no se encuentra el presidente de casilla, ellos tienen la obligación de que si no se los reciben, volverlo a regresar al instituto y hoy antes de las 8 se tiene que entregar porque se cierra bodega. Ya no debe existir ningún paquete dentro de nuestra bodega y ya para poder cerrar la bodega. La consejera explicó que los encargados de entregar los paquetes deben ponerse previamente de acuerdo con los presidentes de casilla para saber a qué hora está disponible para la entrega. Hasta el momento no se han tenido incidentes, ni ha habido rechazos por parte de los presidentes en caso de que llegaran a renunciar de última instancia, donde el suplente tomaría el cargo. Por otra parte, María Vierma informó que para las 8 de la mañana en que se abran las casillas el domingo, ya deben estar completamente listas para que los ciudadanos que acudan a votar desde temprano puedan hacerlo. Con información de Griselda Anguiano para Meganoticias, Karen Salinas.